El llamado sueño americano parece estar desvaneciéndose para muchos. Y ahora esto es una pesadilla para mucha gente trabajadora que hoy en día están perdiendo sus casas. ¿Está pasando por una situación difícil? ¿Está tarde en su pago de su casa? ¿No está tarde en su pago pero se le acerca un tiempo difícil que le afectará su ingreso? ¿Tiene un préstamo con opciones o un préstamo negativo? ¿Usted ha sido víctima de un préstamo fraudulento, predatory lending, desempleado, cambió su ingreso en su hogar, trabaja menos horas o le pagan menos? ¿Divorcio, enfermedades? Según datos del gobierno federal, más de 3 millones de hispanos dueños de casa están al borde de la ejecución hipotecaria. De acuerdo con este estudio, la comunidad hispana está siendo la más afectada ya que el 20% perdió sus viviendas por falta de pago. La ejecución hipotecaria se comienza a procesar cuando las personas se retrasan 3 meses consecutivos en sus hipotecas y reciben una advertencia por escrito por parte de sus prestamistas. Las personas que se encuentran en esta situación tienen 90 días para ratificar su situación, ya sea un arreglo de pagos, traer el préstamo al día o vender su casa. Y en el caso de no poder continuar con sus pagos, los dueños de casa no solo perderán su casa, sino que su crédito también se verá afectado a largo plazo. Esto les impedirá adquirir nuevas tarjetas de crédito, préstamos e incluso una nueva propiedad. Si las personas que están atrasadas en sus pagos no hacen nada para solucionar su situación, su casa puede ser vendida en una subasta al público y esto le afectará en su crédito, peor que en una banca rota. Sin embargo, hay varias recomendaciones para personas que se encuentran en esta situación. Recuerde que usted no está solo y que hay personas profesionales que le pueden ayudar a encontrar una solución para este caso. El gobierno entiende que hay muchas personas que perdieron su trabajo y que ahora están teniendo problemas en pagar su casa. Hay muchos dueños de casa que compraron propiedades con pagos muy altos y variables que ahora están estancados con un préstamo que no pueden refinanciar. La única opción para mantener su casa es hacer una modificación de su préstamo. La única opción para mantener su casa es hacer una modificación de su préstamo. A continuación les presentamos algunos reportajes de lo que el gobierno está haciendo para salvar su hogar. Y ahora que ya sabemos lo que el gobierno está haciendo para salvar su hogar, les presento a Pacifica Funding Group, una empresa local que está ayudando a muchos dueños de casa que están en la misma situación que usted. Pacifica Funding Group es una compañía compuesta de profesionales locales de bienes raíces, préstamos hipotecarios, en leyes de bienes raíces y bancarrota. Pacifica Funding Group tiene un equipo de profesionales que se dedican a negociar el mejor escenario para su situación. El abogado Emanuel tiene un papel muy importante dentro de esta compañía. Él tiene muchos años de experiencia en el sector hipotecario y su uso en estos conocimientos adquiridos por su experiencia puede ayudarle a usted que se encuentre en dificultades a redescubrir la paz y tranquilidad de volver a tener su casa. El abogado Emanuel Povey es un abogado que se especializa en leyes de bienes raíces que sirve a la comunidad de Oxnard, Ventura, Camarillo y Santa Bárbara. Él es un pionero de la industria de modificación de préstamos y ha asistido a muchas familias a salvar su casa. El abogado Emanuel por la mayor parte es defensor del consumidor y garantiza que sus servicios sean únicamente para el beneficio de los propietarios. Si el propietario ya no tiene que permanecer en su casa, él se encargará de encontrar una estrategia de salida más rápida y eficiente. Todos sabemos que negociar el préstamo de un banco es muy difícil para cada cliente. Es por ello que la experiencia del abogado Emanuel ha ayudado a establecer una relación profesional y ética con los prestamistas. De esta manera, él puede llegar a acuerdos que a usted le benefician. El abogado Emanuel le puede ayudar actualmente a la gran mayoría de propietarios de casa que tienen problemas como Le bajaron horas de trabajo, lo despidieron, tuvieron una emergencia médica, divorcio, la tasa de interés del pago de su casa se volvió variable, tiene programas de opción de pagos y a pesar de ello están atrasados y existen muchas opciones más. Sin embargo, estas condiciones no son las únicas que serán consideradas. Los bancos consideran cada situación una por una para que las condiciones del prestamista sean consideradas. El banco exigirá que se presente una carta explicándolo. Esta carta se llama Hardship Letter. Estas cartas empiezan con una sumarización de la situación, presenta varias razones y cierra con un mensaje positivo y con una solicitud firme y con una sumarización de la situación que explica las circunstancias que causaron las difíciles condiciones de vida. La carta debería explicar los pasos que se han tomado para arreglar la situación. Esta solicitud tiene que ser convincente y tranquilizar los miedos del banco sobre la posibilidad de que se repita la situación. Tiene que presentar un fuerte argumento sobre por qué modificar el préstamo. La carta debe ser corta, preferiblemente una sola página. Otros documentos que serán requeridos por la mayoría de bancos son Estados bancarios del préstamo hipotecario, talones de pago del trabajo, las formas de income tax reportadas y las W-2 forms. Estados bancarios, facturas médicas, notificación por escrito del trabajo sobre la reducción de horas o despidos. Uno de los primeros y más importantes factores que los bancos querrán observar es la situación financiera del prestatario. Perfil financiero, con detalles que incluyen todos los ingresos activos y todos los pagos que usted haga, todos los gastos, por ejemplo, electricidad, agua, teléfonos, seguros, etc. Esto permite una visión realista de su capacidad financiera para asegurarse de que puede seguir haciendo los pagos de su casa en los próximos años cuando su préstamo sea reestructurado. Si usted es una persona que está tarde en sus pagos, se sobreesfuerza para hacer sus pagos, espera un ajuste que se le va a retrasar en sus pagos, o se enfrenta a la ejecución hipotecaria, o sea, folclosure, entonces usted es un candidato a la modificación de préstamo. ¿Qué es una modificación de préstamo? Las modificaciones de préstamo han sido, en su mayor parte, el plan de rescate tan esperado por los dueños de casa que se han atrasado con sus pagos. No obstante, esto no es la solución mágica para los problemas de foreclosure que estamos mirando hoy en día. Al contrario de lo que se escuchará de los que dicen ser expertos en modificaciones de préstamo, no todos califican y no todos los bancos están cooperando. La modificación de préstamo es un cambio permanente en los términos de su préstamo existente. Estos son algunos ejemplos. Cualquier cambio en los términos o condiciones de la nota del préstamo. Convertir su préstamo variable en un préstamo fijo. Opción de interés solamente. Reducción de tasa de interés. Reducción de la deuda principal. Extender los términos de su préstamo para obtener un pago mensual más bajo. Pagos atrasados se anudan a la deuda principal. El proceso de modificación de préstamos generalmente toma de 30 a 90 días y se compone de muchas llamadas telefónicas y negociaciones. El equipo de Manuel Fobi se encargará de todos los aspectos de su negociación y prepararán un amplio paquete de modificación de préstamo para su prestamista. Si usted ha tratado de hacer una modificación por usted mismo y no ha resuelto nada en un plazo de una o dos semanas con su banco, entonces es evidente que su prestamista no es serio acerca de trabajar con usted directamente. Al llegar a este punto, usted estará mucho mejor con el servicio y la representación profesional del abogado Emanuel. Muchas veces los prestamistas le harán creer que están trabajando en una resolución, pero luego de repente puede que le llegue una carta de un abogado. En este momento puede ser demasiado tarde para poder ayudarle. Litigación, demandas legales, puede ser costosa si puede tomarse años antes que se resuelvan. El grupo legal de Manuel Fobi ha tenido éxito en negociar modificaciones de préstamo para muchos de sus clientes. Nosotros estaremos asistiéndoles hasta que su caso se resuelva. Revisaremos sus documentos finales antes de que los firmen. Si el banco manda una contraoferta, nosotros negociaremos por los mejores términos para usted. Nuestra correspondencia va directamente al departamento legal. Usaremos la ley a nuestro favor, ya que los bancos tienen tiempo limitado para contestar nuestras peticiones. Usted ya no recibirá más llamadas del banco. La Auditoría Forense de Préstamos Hipotecarios es la herramienta más poderosa que usted tiene a sus manos como consumidor para pelear por su casa. No deje perder su casa y no deje su patrimonio en manos inexpertas. Denle la oportunidad a Pacifica Funding Group y al abogado Emanuel que le ayuden con la modificación de su préstamo, porque si espera más puede ser demasiado tarde. Ningún asesor de folclosio o agente broker de bienes raíces está permitido colectar ningún honorario una vez que la notificación de incumplimiento ha sido registrada en contra de su casa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!